Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de la mixomatosis en conejos. Causas, síntomas, remedios, tratamientos y cuidados. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí comencemos! Los conejos se han convertido en mascotas predilectas en muchos hogares. Sin embargo, estos maravillosos animales, a pesar de ser característicos por su limpieza, pueden llegar a padecer esta enfermedad virulenta que afecta principalmente a los ojos y la piel, lo cual ha contribuido con el alto porcentaje de mortalidad en estos animales. Las vías de transmisión de la mixomatosis en los conejos son por la picadura de insectos antrópodos chupadores de sangre, como por ejemplo pulgas, moscas, piojos, mosquitos y similares. Como también puede ocurrir el contagio por contacto con animales infectados. Y los síntomas que presentan los conejos que tienen mixomatosis son lesiones cutáneas, neumonías y conjuntivitis, inflamación de párpados y genitales, Estos síntomas van a variar dependiendo de la intensidad en la que se manifieste la enfermedad. Existen varias formas en las que se presenta y a continuación te las explicamos. Periaguda La enfermedad avanza agresivamente ocasionando la muerte del conejo, en un lapso de 7 días a partir de la infección, causando inflamación en los párpados, letargia, fiebre y pérdida de apetito. Podría padecer otitis interna, a raíz de la inflamación de la cabeza, cara y orejas, además de fluidos bajo la piel. Culmina la muerte del conejo a causa de hemorragias y convulsiones, en un lapso de tiempo no mayor a 10 días. Crónica Sus síntomas incluyen secreción ocular densa, inflamación en las orejas internas, nódulos en la piel y problemas respiratorios. El lapso de tiempo no supera las dos semanas de vida, aunque puede existir la posibilidad de sobrevivencia. A este procedimiento y los conejos demoran aproximadamente 30 días en eliminar el virus por completo de su sistema. Ahora bien, el mejor remedio que le puedes dar a un conejo que tiene mixomatosis es la prevención. Por eso, ten en cuenta las siguientes sugerencias. Número 1. Acude a un control de vacunación y manténlo anualmente activo. Número 2. Si hay época de mosquitos, coloca mallas para que no entren los mismos. Número 3. Mantén todo desinfectado. Número 4. Mantén las zonas de los desechos y aguas estancadas lejos del hábitat de nuestras mascotas. Número 5. Al aparecer el primer miembro infectado, se debe separar inmediatamente de los demás. Número 6. En caso de ocurrir el fallecimiento del conejo, debes recurrir a la destrucción del cadáver y además desinfectar el hábitat del animal. Número 6. Si el conejo ha sido diagnosticado positivo a la mixomatosis, se le debe aplicar un procedimiento médico que alivie los síntomas que padece este paciente. Número 7. Algunos indicativos son los siguientes. Número 7. Se debe administrar fluidos, ya sea por vía intravenosa o tipo suero, con el fin de evitar la deshidratación e inanición. Número 8. Antibióticos. Evitan las complicaciones que pueden surgir a raíz de infecciones secundarias. Número 9. Antiflamatorio. Para controlar los fuertes dolores ocasionados por esta enfermedad. Número 9. Por último, la mixomatosis es una enfermedad exclusiva del conejo y recientemente a la liebre. Número 9. El ser humano es totalmente resistente a la enfermedad, no afecta a las personas, así que no debemos alarmarnos si nuestra mascota contrae este virus. Número 10. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a conocer la mixomatosis en conejos, sus causas, síntomas, remedios, tratamientos y cuidados. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.